Amigos y amigas, muy buenas tardes, te saluda tu amigo y servidor José Guillermo Rubalcaba Díaz Pues hoy amigos, estamos donde vas a disfrutar el día de hoy de un rico y delicioso elote Hoy estamos aquí con nuestra gran amiga de Snack, de la Jiménez Y acuérdense que les prometimos amigos y amigas Estamos regalando 5 caritas felices y hoy estoy aquí exactamente, miren, esta es la calle Jiménez Entre Guerrero y Lerdo Pues ya lo saben amigos, aquí estamos, miren Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, saludos a todos Eso, ya estamos listos para la entrega de... ¿cuánto da? 4, ¿verdad? 5, 5 caritas felices, vamos a hacer 5 caritas felices Primero platícanos cómo has estado Bien, gracias a Dios, Guillermo Qué bueno, ¿sigues trabajando? Claro que sí, todos los días Todos los días, exactamente, pues qué padre Me da muchísimo gusto, dinos primero qué es lo que estás ofreciendo aquí Los elotes, elote entero, elote en vasito Y pues ya todo lo que es así para los niños, los churritos, que los remics Los churritos, miren estos churritos, los remics Ajá, preparados Ajá ¿Qué es lo que le pones a los remics? Por ejemplo, si yo te pido unos... Crema, elote y crema, queso amarillo y elote Ajá, sí Ajá, excelente Así es que, pues ya lo saben, amigos y amigas Si quieres hacer tu pedido, pues es el momento para que tú lo hagas Vénganse rápidamente aquí a Snack de la Jiménez Con mi gran amiga Berenice Lorena Lorena, mi gran amiga Lorena Así es que te invito para que nos acompañes Y bueno, pues a partir de este momento vamos a iniciar con la promoción Claro que sí De nuestros amigos que están por ahí siguiendo la transmisión A los primeros... Cinco Cinco A los primeros cinco que lleguen, se les va a hacer su carita feliz con elote Eso Preparado bien rico Pues ya lo saben, amigos y amigas Los primeros cinco que lleguen de nuestro canal de Rubalcaba TV Aquí a Snack de la Jiménez Ajá Te vas a llevar un rico y delicioso elote Puede ser el... es desgranado, ¿verdad? Tiene que ser No, entero O entero Sí, entero Va a llevar así quesito amarillo y va a llevar quesito rallado Pues ojalá y vengan rapidito porque Pues esta es una muy buena oportunidad Te vas a poder llevar un rico y delicioso elote Vamos a ver si llegan rápido Ojalá y no se tarden Mientras, pues nosotros vamos a seguir invitándoles a todos nuestros amigos Que están siguiendo la transmisión Pues para que nos acompañen, nos visiten Recuerden, estamos ubicados aquí en... Estamos ubicados aquí en la calle Jiménez Entre Avenida Lerdo y Guerrero Avenida Guerrero Pues ya lo saben Confirmen rápido ¿Quién viene? Rápido Vamos a ver si hay alguien que esté por aquí Para que nos digan rápidamente quién viene Hoy vamos a hacer cinco, cinco caritas felices Así es que date prisa Solamente te vamos a esperar 15 minutos Ajá Si estamos bien Si no llegan en 15 minutos, ni modo Así es que ya lo saben Así es Ya lo saben amigos Pues los invitamos para que hoy nos hagan el gran honor de acompañarnos Vengan, vengan amigos y amigas Para que disfruten de un rico y delicioso elote Cortesía de mi gran amiga Lorena Lorena Mi gran amiga Lorena Pues qué padre amiga Que vas a hacer esta dinámica Ella me comentó el martes, ¿verdad? Ajá, sí El martes El martes ella me comentó que tenía ganas de hacer caritas felices Ajá Y qué bueno porque pues es parte de Sí ¿Verdad? Es muy bonito recibir, pero también es muy bonito dar Claro, claro que sí Así es que pues ya lo saben amigos y amigas Las primeras 5 personas que lleguen El elote es totalmente gratis Así es que ya lo saben amigos y amigas Los primeros 5 que lleguen Se van a llevar un rico y delicioso elote bien preparadito Vamos a verlos aquí Vamos a verlos Miren nada más Qué chula Hombre, qué barbaridad Miren nada más El elote mexicanito como dice aquí en el carnaval Muy mexicanos Así es que ya lo saben amigos y amigas Miren nada más Están Fumiendo Piernitos Todavía Y humeantes Están bien ricos, calientitos Pues ya lo saben Casi creo que van a llegar muy rápido 5, 5 Estamos esperando 5, 5 Los primeros 5 Para entregarles una carita feliz Miren esto es la ubicación Es la calle de los bomberos La Jiménez Es la calle Jiménez Es 20 por toda la de los bomberos Es la de los bomberos De bomberos es una Dos cuadritas y media Aquí te estamos esperando Para que vengan rápidamente A disfrutar de un rico y delicioso elote Es una carita feliz Que te vamos a hacer Aquí en Snack de la Jiménez Pues ya lo saben Chéquenle por ahí el tiempo Cuánto llevamos de tiempo No sé si hay por ahí alguien Que nos esté comentando Chéquenle ahí en tu celular Pues mientras ustedes también Pueden venir Igual si Si no puedes en este momento Puedes venir más tarde Ya A que hora abres Lorena A partir de las 5 y media Ya estoy aquí instalada A partir de las 5 y media Ya están las puertas abiertas aquí Para que vengan a disfrutar Pues como siempre lo hemos dicho Ella es una persona muy trabajadora Y pues siempre nuestro respeto Porque llueva La truena Relampaguee Ella aquí está haciendo la lucha Y eso es lo bonito Eso es lo bonito Porque la verdad Muchas de las veces Ves que no Ves que no puedes vender O ves que no se vendió Ya te desanimas Al día siguiente No hombre Ella ha habido días En que saca Su producto Y hay días que No vende Pero igual así Al día siguiente Aquí está otra vez Haciéndole la luchita Esa es la gente A la que tenemos que apoyar Aquí en San Pedro Amigos y amigas Y pues ya lo saben Hoy vamos a hacer 5 caritas felices 5 personas Las primeras 5 Que lleguen Aquí A Snack de la Jiménez Pues Se van a llevar Un rico y delicioso Elote Bien rico Preparadito A tu gusto Y pues Ya lo vemos A ver Ahí dice Mi gran amiga Rebeca Juárez Escobar Yo Pues vengase rápido Amiga Recuerden que Las primeras 5 personas Se van a llevar Un rico y delicioso Elote Bien preparadito Para que ustedes Lo disfruten De verdad Vale la pena Que vengan Vamos a ver Quien más está por aquí Vamos a ver Vamos a ver Lupita Sánchez Saludos y bendiciones Hola Ya lo saben amigos Vengase a los ricos y deliciosos Elotes Vamos a ver 5 Las primeras 5 personas Que vengan Que otra cosa Aparte de los elotes Tienes Veo que tienes Las nieves Nieves Molidito Que le llamamos La raspa Si raspa Si la tradicional De que sabores tienes De vainilla y de limón Tengo ahorita De vainilla y de limón Pues eso está rico Ahorita con este calorcito Se antoja una raspa Así es que amigos Pues ya lo saben Estamos aquí En snack de la Jiménez Para que vengan rápidamente 5 No puedo creer que no No vengan 5 personas Chécate el tiempo Igual si no vienen Pues ni modo Yo me los llevo Para comérmelos Yo solito Ya lo saben amigos y amigas A ver si me caen Más al ratito Terminando la transmisión Dice Rebeca Pues vente Rebeca Dejen un mensaje Si ya vienen o no 5 personas necesitamos Hoy les vamos a hacer La carita feliz A 5 personas Para que disfruten De un rico y delicioso Elote bien preparadito Así como a ti te gusta Ya llegó Aquí está La primera Ven amiga Acércate Acércate ¿Cómo te llamas? Ven acércate Para escucharte Aquí No te vayas a quemar Ahí con los elotes ¿Cómo te llamas? María del Carmen María del Carmen ¿Tú te pareces mucho A Pepe Escandón? ¿Qué es tuyo? La abuelita Casi nada Casi nada Es abuelito Es abuelito ¿Sabes qué mija? Le preparas Vas a ir ahí con Pepe Escandón ahorita Le preparas dos A Pepe Escandón Y eso yo te los voy a pagar ¿Sí? Eso se los vas a llevar A tu abuelito ¿Sí tiene dientes Tu abuelito? ¿O no tiene? A lo mejor No tiene dientes Tu abuelito Y le voy a mandar elote Bueno le dices a tu abuelita Que se los eche a la licuadora ¿Eh? Si no tiene dientes Bueno Pues ya llegó la primera Ya llegó la primera Ganadora De su carita feliz Y ahorita le vamos a mandar A mi carnal Pepe Escandón Déjenme les enseño Cómo los preparan Esto es una chulada Señoras y señores Esto se antoja muchísimo Miren nada más Qué delicia Qué le estás poniendo A platícanos Mayonesa Nárranos Cómo lo preparas Esta es la mayonesa Se le está poniendo Su rica y deliciosa mayonesa Que yo preparo Yo la hago Ah tú la vas Yo hago esta mayonesa Sí Ah mira que bien Dicen Que ese es el éxito De los elotes Ah de veras La mayonesa De veras Sí Pero le pusiste limoncito Ya verdad Es que esta mayonesa Llega mucho Ah ok Ok No 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 Eso ya se me está antojando Mira nada más Qué delicia Pero igual cuando le piden Que le ponga limón extra Ahí qué le estás poniendo El chilito en polvo El chilito en polvo Yo quiero Miren nada más Qué chula Y luego Espérenme tantito Ahí vengo A ver Me olvidó algo Bueno pues mientras ella viene Pues ya llegó una persona ¿Cómo me dijiste que te llamas hija? María del Carmen ¿María? Del Carmen María del Carmen Es nietecita de mi carnal Pepe Escandón Me lo saludas Me lo saludas Me lo saludas por favor A tu mamá también A tu abuelita A toda la familia De mi carnal Pepe Escandón Me lo saludas Pero ahorita te van a preparar dos Para que le lleves a Pepe Eso yo se los voy a invitar a mi carnal Miren nada más ¿Qué le pusiste? Con queso amarillo Uy qué chulada Eso se ve muy rico Y este es que sí El chilito blanco Para que no digas No hombre Qué barbaridad Que no los consiento Miren nada más Estos son chuladas Elotes Qué barbaridad Eso está delicioso No hombre Los preparas muy rico Ya me imagino Es que hoy me quise lucir Perfecto Hoy me quise lucir Ese es uno Ese queda así Ajá Perfecto Bueno hazle la entrega Hazle la entrega oficiada A mi gran amiga Ajá Bueno Y si vas a poder Si viene Prepárale otros dos Por favor ¿Pero toma figales? Sí Prepárale otros dos Esos dos Yo los voy a pagar Para que se los lleves A mi gran amigo Pepe Escandón Eh Ojalá y los pueda Sí se los sí Sí puede comer ¿Verdad? Sí Bueno Y si no le dices A tu abuelita Que se los eche a la licuadora Ajá Jajajaja Jajaja Háblale aquí La niña ¿Qué es tuya? Mi hermana Háblale, ven para acá Ven para acá ¿Por qué no se acercó, hombre? Venga, mija Échale, échale, sin miedo Bueno, pues ya tenemos Venga, venga, venga Le vamos a dar un elote también a usted Venga, como que nada más a una A las dos también Ven, mija, que te den un elote también Dime, ¿cómo te llamas, ven? Sí Ay, qué bonito nombre tienes ¿Cómo te llamas? Estrella ¿Qué es tuyo, Pepe Escandón? Mi abuelito ¡Eso! Ahorita les vamos a dar un elote Para que vayan y coman bien rico Pues ya lo saben, amigos y amigas Mira nada más, ahorita está en la preparación De ricos y deliciosos elotes Pon otro, pon otro Pon otro, eh, para que Eso yo te lo voy a pagar Miren nada más Qué chulada, esto se antoja Si no vienes por el tuyo es porque no quieres Pero la verdad Esto está delicioso Vean ustedes cómo se preparan Y como dijo este chachito Es muy mexicano Y si es cierto, eh Si es cierto Ahorita lo tradicional Ahorita el elote muy mexicano Es para que en esta temporada De fiestas mexicanas Pues déjate caer un elotito Hombre, no pasa nada Vale la pena Miren qué rico los preparan Esto está muy delicioso En serio Híjole Qué chulada Ese dáselo a la niña Ese es para ti, hija Estrella te llamas, ¿verdad? Estrella Ándeles, a ver si les calle Es cortesía de Snack de la Jiménez, eh Y ahorita le vamos a preparar dos Para mi carnal Pepe Escandón Para que ahorita se los deje caer A ver si le caen ¿Está ahí afuera sentado o está adentro? Sí, va a salir afuera Ahí va a salir, bueno Pues ya lo saben, amigos Todavía tenemos para cuatro personas Sí tenemos todavía, ¿verdad? Sí ¿O ya no hay? Sí ¿O nada más hiciste los cinco? No, sí puse más, pero ya vendí Sí, sí No, sí hay Bueno, ya lo saben Todavía tenemos para cuatro personas Que quieran venir Por un rico y delicioso elote Vean ustedes Qué chulada Tiernitos Para que lo disfruten No, hombre Vean ustedes Qué delicia Vamos a ayudar al comercio San Petrino Amigos y amigas Vente con toda tu familia Hoy se antoja Un rico y delicioso elote Y más en estas fiestas Mexicana Nuestras fiestas patrias Vale la pena Que hoy disfrutes De un rico y delicioso Elote Qué chulada Fíjate que están muy ricos Se ven muy ricos Ese va a ser para Pepe Escandón Y vamos a preparar otro No, hombre Ya estoy a pase y pase Saliva yo aquí Hombre Híjole Qué chulada A ver, déjame ver Todavía tenemos Cuatro Todavía hay para cuatro Oye Y luego Son para los ganadores Ya nada más nos quedan Para cuatro Órale pues Si no vienen Ya se está terminando El tiempo Si no vienen Ni modo Como dijo Cobos Ni modo Víctor Esparza Mi carnal Víctor Dice Denis Sagi De Ibarra Gracias por hacer caritas felices Dios lo bendiga Muchas gracias amiga Lo estamos haciendo De todo corazón Para ustedes Estamos poniendo Solo un pequeño Granito de arena Juanis Gallardo Órale Jorge Vente Ya llegó el número dos El famosísimo Jorge ¿Cómo está mi Jorge? Es todo carnal Usted se lo voy a invitar Para que se lo coma Andele A ver si le cae ¿Cómo te llamas? Jorge Cicuentes Es todo mi Jorge Soy todo el manero De las bicis Es todo carnal Pues bienvenido Ahorita te vas a llevar Un elote carnal Bien rico Cortesía de nosotros Para que lo disfrutes A ver si te cae Oye no Los preparan muy rico No me imaginaba yo Que los prepararas tú así Pues quedan Si así lo preparan Me imagino que debe estar Muy muy rico Pues ya lo saben Tenemos todavía Para tres personas Ahí está Uno cada quien Muchas gracias Me saludan a Pepe Escandón Y yo le digo Que le mando Muchos saludos Andele Dios la bendiga Cuídense mucho Cuídense mucho Dios la bendiga Vamos a prepararle Yo te lo invito hijo Este Ah yo pensé que ibas a pagar Mira que pagador el Jorge No Está viendo el celular Ya lo saben Miren nada más Que belleza Eh pero que calle es Así es que Es calle Jiménez Calle Jiménez Entre Lerdo Y Guerrero Es la calle de los bomberos Vénganse rápido Todavía nos queda para Tres personas ¿Verdad? Si o para dos No Ahí está Para tres Queda para tres Así es que rápido Vénganse Esos que quedan Son cortesía De Snack de la Jiménez De nuestra gran amiga Lorena Lorena Ella lo prometió Y lo está cumpliendo Ah claro Prometido y cumplido Así es que ya lo saben Y además vean Que rico los prepara Oye no Eso es una delicia Ni modo que no se les antoje Ya solo queda para tres Personas Y estos tres Que quedan Son cortesía De Snack de la Jiménez Hombre Casi creo que están Deliciosos Y bueno Pues la invitación Es para que Todos los días Te pones Lorena Todos los días Excepto los domingos Los domingos no No Pero de lunes A sábado Aquí estás A las cinco y media Ya está abierto Aquí el Muy bien Pues que bueno Me dices que ya Estabas vendiendo Desde temprano Verdad Si Pues ya lo saben Me queda solo Para tres personas Para hacerles Tres caritas felices Si no vienen Si no vienen Ni modo No los vamos a comer Los van a vender aquí Pero bueno Ahí está mi Jorge Te lo hace Te hacen entrega De tu elotito Mi Jorge Mira A ver si te cae Mi Jorge Estado carnal Para pose Muy bien Jorge Dile algo Dale un agradecimiento A la señora Ah gracias señor No de nada Jorjito Ya Eh Gracias Saludos a los bomberos Monetarios Estado carnal Oye el otra vez Estaba viendo Que quieres ser militar Tu Ah si Si Y por que Nomás Aguas Nomás quiero ser militar Sondado Andale pues Dios lo bendiga Mi Jorge Cuídense mucho Pues ya lo saben Amigos y amigas Nos queda solo para tres personas Ayer creo que ahí viene otro No verdad No Aquí estamos Miren esta es la ubicación Para que nos identifiquen rápido Esta es la calle Jiménez Para que rápido Vengan ustedes Solamente nos queda Para tres personas Aquí están ya Los ricos y deliciosos Celotitos Bien preparaditos Así como a ti te gustan Y bueno pues Ya lo saben Cuanto tenemos ya Transmitiendo amiga A ver Pues ya creo que ya mucho tiempo 7.19 7.19 Son 7.34 Pues ya casi media hora 20 minutos Sí 20 minutos Pues les vamos a dar Chancita 10 minutos más A ver si llegan Otras Qué chulada Qué chulada Qué chulada Pues ni modo Que no se les antoje Amigos Vale la pena Déjame checar Déjame checar Si hay alguien Que me diga Ahí voy Ahí voy Espérenme Pero no puedo ver Por aquí A ver Ayúdame tú Con tu celular Vamos a monitorear A ver si hay alguien Que nos diga Ya voy Espérenme un segundo Pero la verdad Amigos y amigas La invitación Es para que ustedes Nos acompañen Y recuerda Vente a disfrutar De un rico Y delicioso Elote Catala Espinosa ¿Quién es? Catala Espinosa Dice ahí voy Ah pues que se venga Rápido Catala Espinosa Dice Muñoz Dice yo quiero Pero no tengo El que ir Lo sentimos mucho Hija No tenemos servicio Pide ya Ni modo Dice Yaneta Bueno no más Que si se puede Dice me pueden mandar Cinco para Houston Vamos Híjole Vamos Qué barbaridad Miren acá está La avenida Guerrero Y aquí en la esquina Aquí enfrente Viene mi carnal Chavelín Mirenlo ahí Se está asomando Carnal Chavelín El rey de los burritos Ya te vas a jalar ¿O qué? Es todo Y aquí en la esquina Está la avenida Lerdo Aquí en el jardín De niños Pues ya lo saben Amigos y amigas Solo cinco minutos más Te vamos a esperar Si no llegas Pues Lo sentimos mucho Ya los elotes Se van a estar vendiendo Así es que A ver ¿Qué nos dicen? ¿Ya no hay nadie por ahí? No No ¿Verdad? Pues amiga Vamos a despedirnos Agradecemos de verdad Gracias por tu generosidad Por lo que hiciste Pues mi amiga Catala A ver si llega ahorita Es que ya vive lejos Si viene Pues ya lo sabe Juárez Escobar Rebeca ¿Quién? Juárez Escobar Rebeca Juárez Escobar Rebeca No la conozco Dice yo Pues vengan Nada más puso Ok Bueno pues ni modo Pues no llegaron Duramos casi media hora Con la transmisión No llegaron Lo sentimos mucho Ya se van a vender Nada más Si viene Catala Pues si se lo entregamos A ella Y este Yo te voy a pagar Los de Pepe Y ya los otros Pues los vendes Amiga Te agradezco mucho Que me hayas invitado No Pepe Bien agradecida contigo Gracias ¿Verdad? Este Pues Yo creo que Que tú Incitas a A hacer este tipo De De obras Gracias De caritas felices ¿Verdad? Tú lo dijiste hace rato Es Es bonito recibir Pero yo creo que Es más bonito dar Así es Entonces yo de ti Ya Ya he tenido ¿Verdad? O sea Ya me has hecho Caritas felices Así es Te lo agradezco mucho Y hoy me tocó a mí Hacerlas Así es Entonces eso a mí me llena De mucho gusto De mucha alegría Y Y pues a ver Después que otra cosa Hacemos para Seguir haciendo Más caritas felices Así es Pues te agradezco mucho Amiga Amiga Lorena Dios te bendiga Gracias Y como siempre Te lo he dicho Cuentas con todo Nuestro apoyo Gracias Y vamos a hacerlo Más seguido Sí, claro que sí Vamos a hacerlo Más seguido Igual yo te coopero Comprando alguno Y aquí la idea Es echarnos la mano Todos Gracias Ojalá Ojalá y vengan ahorita Por esos que te quedaron Ya casi terminas Ya nada más quedaron Los que estaban ya Por entregarse Pero igual nada más Los otros dos Tú ya véndelos Tú ya véndelos No llegaron a tiempo No llegaron a tiempo Ni modo Duramos casi media hora Pues ni modo Amiga pues muchísimas gracias No a ti José Dios te bendiga Y vamos a seguir visitándote Claro que sí Te agradezco mucho Te agradezco mucho Sí 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 verdad Pues ya Ya la nieve Igual a lo mejor Ya no se vende Pues les agradezco mucho Señoras y señores Vámonos al estudio Para hacer la transmisión En punto de las 8 de la noche Nos vemos Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Bendiciones Bye bye